En esta época del año, cuando empieza la transición del invierno a la temporada de verano, las autoridades de la salud hacen una serie de recomendaciones que son necesarias para prevenir que se presenten las enfermedades respiratorias por la circulación de los virus que la causan. Se recalca principalmente en maximizar las medidas de cuidado y estar alerta ante posibles síntomas en bebés, niños, mujeres embarazadas y adultos mayores, ya que son los más vulnerables a este tipo de afecciones. Principalmente con las infecciones respiratorias lo que hay que tener en cuenta es la parte preventiva, si usted lleva un proceso gripal pues utiliza el tapabocas, si va a su sitio de trabajo o a su sitio de estudio pues principalmente tener el tapabocas mientras termina ese proceso gripal, igualmente ir al médico, no automedicarse. Para prevenir enfermedades respiratorias tales como gripe, bronquitis o neumonía, entre otras infecciones, es importante tener una muy buena educación con el fin de no contribuir a esparcir el virus. Tener una buena y una muy buena educación en el adecuado lavado de manos, principalmente también en una forma adecuada de estornudar, de toser y de saludar, sí, porque hemos notado que la cultura para toser siempre es tapándonos la boca con la mano y no con el antebrazo, entonces esto también conlleva a que la enfermedad se propague más fácilmente. Recuerde que si acatamos estas recomendaciones y si acudimos al médico oportunamente, antes de automedicarnos, estaremos evitando complicaciones con este tipo de enfermedades que son muy comunes en esta época. De todas formas a la comunidad hacemos un llamado muy respetuoso, no automedicarse principalmente, acudir al médico y tener estas medidas de prevención.